Este jueves 28 de abril se realizó en el Teatro Fernando Calderón el foro de reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas, denominado Los Avatares Mundiales y Nacionales de la Universidad Pública, con la participación de importantes investigadores latinoamericanos expertos en el tema. En el acto inaugural, el rector Rubén Ibarra Reyes habló en un tono autocrítico sobre la importancia de este proceso de reforma en la universidad, porque éste es la única garantía, dijo, que tenemos como institución de seguir siendo la máxima casa de estudios de los zacatecanos. Estoy convencido de que este foro, de que este proceso es la única garantía que tenemos como institución de seguir siendo la máxima casa de estudios de los zacatecanos, pero además para muchos jóvenes, la única posibilidad de desarrollo para ellos y para sus familias. Por eso, en esta administración que me honro en encabezar, impulsaremos de manera decidida, decidida, esta transformación que desde Zacatecas, desde la UAS, estamos pensando para nuestro país y por qué no, para nuestro continente. Desde Brasil, la primera intervención, conferencia magistral, corrió a cargo de Ana Lucía Gasola, quien habló sobre la crisis de las universidades públicas en América Latina, frente a la crisis global, socioeconómica y geopolítica. Un primer punto que deseo enfatizar es que cuando hablamos de la crisis de la universidad, una parte significativa de esa crisis no tiene origen en la universidad, pero resulta del contexto socioeconómico y de la geopolítica global. Aún así, al reconocer eso, no podemos dejarnos paralizar, como si nada pudiéramos hacer. Podemos ser parte del problema o parte de la solución. El problema existe, extremadamente completo. Muchos de sus aspectos no podemos solucionar en la universidad, pero seguramente con una institución crítica tenemos que ejercer una autocrítica permanente y hacer los cambios y ajustes necesarios para continuar ejerciendo nuestro papel social. Pocó el turno después al investigador ecuatoriano René Ramírez Gallegos, quien entre los años 2007 al 2017 formó parte del Gabinete de Educación en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Tiene que ser un proceso que sí en un primer momento sea una reforma, pero después tiene que ser realmente una transformación revolucionaria de la misma forma de la generación de conocimiento para beneficio social. Y en esa magnitud tenemos que pensar lo que en este momento se ha empezado desde Zacatecas, que desde mi punto de vista resulta una vez más paradigmático que una institución sea autocrítico para generar un proceso de reforma y además de lo que he podido leer, que tenga una perspectiva de búsqueda de transformación social. Tocó luego el turno al investigador Axel Didrikson, quien es titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, entre otros múltiples cargos. El investigador advirtió que existe actualmente una tendencia mundial para que las universidades de América Latina sean privatizadas. También intervino en este seminario permanente del Congreso de Reforma el Dr. Hugo Aboites Aguilar, quien habló sobre la embestida global que existe contra las universidades públicas y en concreto en América Latina sobre el interés por desmantelar a la educación superior en México y arrebatarle su carácter social y gratuito. Entonces, en el 2021 tenemos que el 29%, casi la misma matrícula que las universidades autónomas, está en una escuela privada. Todo lo que han dicho mis compañeros es perfectamente cierto, pero el gran problema que tenemos es cómo vamos a impedir este proceso de paulatina y muy determinante desaparición de lo que conocemos o reducción a la mínima expresión de lo que conocemos como universidad autónoma. Por eso la urgencia de una reforma y por eso la urgencia de una reforma es donde los estudiantes, como en él, en 1918, tengan una idea de qué quieren de universidad. Hagan su diagnóstico y planteen con toda firmeza, de manera independiente, qué es lo que quieren de universidad. Por último, para cerrar este primer foro de reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas, intervino el doctor Raúl Delgado Guayes, quien es el coordinador general de este proceso de reforma y quien habló sobre la importancia de que las universidades públicas latinoamericanas y, por supuesto, la Universidad Autónoma de Zacatecas, recuperen su relevancia y trascendencia social. Ante este escenario, ante este contexto en el que estamos viviendo, estamos atravesando por una crisis multidimensional de la universidad pública, derivada de la implantación también aquí de las políticas neoliberales de corte mercantilista, individualista, privatizador, excluyente, inequitativo y contraccionista. Lo que yo quisiera ahorita sobre todo subrayar es que en la universidad, la universidad está viéndose reflejada en este espejo en el que vivimos en el país, pero lo estamos viendo muy a la distancia, muy alejados de ese espejo y además viéndolo de una manera muy distorsionada. Entonces, como resultado de todo esto, las universidades, que ha sido realmente la muerte para las universidades públicas, adaptarse pasivamente al entorno, no querer ver la realidad, pero eso también es la muerte de la propia universidad. Entonces, esto ha hecho que hayamos perdido relevancia social, que nos hayamos situado en una situación realmente de intrascendencia social que hay que reconocerlo y hay que verlo. Para Noticias Guas, Alfredo Valadez Rodríguez.